Se me ocurrió, voy a sacarle el sonido de esto, porque si no la va a caer Streameé un poquito de ruac, dije bueno, que voy a hacer, estaba jugando a rus, medio en volante Estaba viendo un par de twitcheras Bastante entretenidas, como le estaba mandando No me voy a poner ni orejita de conejo, ni ninguna gilada así Yo voy a jugar a rus, que me gusta Uh, no le saco una Y le voy a mandar al Overwatch Mandamos partida rápida, así como viene ¿Quieres una promo? Acá te hago la promo Tengo muchas ganas de usar el vaquero, no sé por qué Quiero prendernos a la hora La justicia no se servirá sola Guarda un segundo Ah bueno, también hay francotirador de ahí Oh, cuando hablo se me escucha, ¿no? Hola gente, ¿cómo? Comencemos desde el principio Soy muy nuevo en esto Soy muy nuevo en esto Salí de noche, no les temo a las judías ¿Me aguanto con este? Me aguanto con este Sin tanque, sin sanador ¿Quién es suena a la ti? ¿Quién es suena a la ti? ¿Quién es suena a la diálogo? ¿Quién es suena a la ti? Listo Te estaré protegiendo Te estaré protegiendo Gente, estamos en Twitch, para quien no lo sepa Intente no hacerme pasar el ridículo Es la quinta vez que juego, sexta Soy horrible en esto Dos, uno, primera ronda Captura el jefe No se preocupe, amigos, cerrará el segundo mundo Llegó el apoyo Vamos a dejarte listo Don't die today Guarda al lado, amigo Al lado, al lado, al lado Tenemos un fracotirador arriba Estoy siendo Si te acercas un poquito Alguno que se acerque un poquito Me come, me come No, me está tirando al lado, amigo No, me está tirando al lado, amigo Voy ¡Mierda! ¡Todos los sistemas son! ¿Necesitas un médico? ¡Voy! 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 No, me mató, apenas ultié El 24% Si no hay muerte gente, voy a tener que cambiar Fue con Farra Nos rompieron el culo recién Vamos Hecarim Los enemigos detectarán ¡Van acá! ¡Ahí vienen! ¿Dónde están los demás? ¡No! Mi equipo me necesita Fue con Bojadias Si viene, se la come toda A Mercy ¡Capturando lo que sigo! ¡Todos conmigo! Bueno Tiempo para que capturó Vamos, vamos a proteger, vamos a proteger ¡Rrrr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita hermana que das! A ver, al otro lado ¡Ahí está Mercy! ¡Vorando! ¡Uy, no te lo puedo creer! ¡Ponele una, carajo! ¡No! ¡No! ¡No le pegué una! ¡Vamos muchachos! ¡Hay que retomar el punto! ¡Que pase ese perotudo! ¡No te lo puedo creer! ¡Mierda! ¡Vaya continúa! ¡Llueve justo! ¡De vuelta al combate! ¡Que vergüenza carajo! ¡Que vergüenza carajo! ¡Que vergüenza carajo! ¡Cuál es para una! ¡Que vergüenza carajo! ¡Y en un momento! ¡Vamos! ¡Nombre! ¡Bien rey! ¡Lala! ! ¡Quien reey! La cocada de la partida Esta es laasis de Brockкіla ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estoy! ¡Volví. Vamos a ver qué onda. — Protegeré a los Innocentes. ¡No! Música para mis oídos ¡Retrocéndame! ¡Te la comiste toda, papu! ¡No! 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 ¡Llegando a Ilios! ¡Prepárate para tocar! ¡Selecciona a tu héroe! ¡No! ¡No! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? Protegeré a los inocentes. Sí, raro, ¿no? El tema es que esta vez no voy a usar Mercy porque... Escuchando a Mercy... Mucha bola, no me veía. ¡Ahí está sonando el teléfono! Recuerda tu entrenamiento y saldremos de estas 5 problemas. ¡Los premios recientes! ¡Los! ¡Hola! ¡Centro! ¡Llévate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Primera ronda! ¡Captura el objetivo! ¡Suscríbete! ¡A la vuelta está ahí! ¡Zai 옳ay...! ¡V meidän a inspiré! Tomando el objetivo, vengan Acuérdense conmigo Retrocedan Ahí lo tenés al potri Recuerden que le damos Perdón Mi equipo me necesita No, me está tirando atrás ¡Atrás! Gracias amigo Voy Acuérdense ¿Dónde está este que no para de moverse? Siente la tranquilidad Ahora soy el dragón Bien, bien Esa es la actitud Hola señor Dejame enseñarte Cómo se hace Cinco Cuatro Tres Dos Donde Una Dos 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 Tres Tres Dos 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 Tres Dos Dos Llevan por teléfono, ya no puedo creer. Vamos acá. Dime. Mi equipo me necesita. Capturando el objetivo. No, la tengo, ya tengo el parante acá. Dale, beso, tío. Vuelvo al streaming. Cosas que pueden pasar. Ah, bueno. Me concentró el llamado, me concentró el llamado. Sistemas de Raptora en línea. Que no nos tomen, que no nos tomen. No puedo pasar. ¿Cómo pasó? ¿Y ahora? Lo maté, maté el tanque. No puedo pasar. No puedo pasar. ¡Vamos a matar! ¡Asegurando el objetivo! ¡Ahí vienen! No importa, tengo ulti. ¡Tenemos que retomar gente! Necesito alguien cura. Ahora voy, caigo por arriba y ultio todo mal. Pero necesito que estén ahí. Voy a ultiar en 3, 2, 1, ulti. Me llevé 2. ¡Llueve justicia desde el cielo! ¡Vamos gente! 98% ¡Capturando al objetivo! ¡Todos conmigo! ¡Todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos gente! ¡Carajo! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Se deje matar fácilmente! ¡Alguien quiere ser farra! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Ahí viene el tanque! ¡Ahí viene el tanque! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos a ganar eso! ¡Vamos a ganar eso! ¡Vamos a cubrirme, escurri! ¡Vamos a ganar eso! ¡Vamos a ganar eso! ¡Usa farra, hija de remin, puta! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! Voy por el piso arriba ¡Acá están! Se la puse toda, se la puse toda ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Vamos a ganar eso! ¡Vamos a ganar eso! ¡Dentro destino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás gente, atrás! ¡Bien, la concha de su madre! ¡Por puto! ¡Vamos! 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 ¡No es de muerte! ¡No es muerte leche! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos a sanaciones! ¡Vamos a darle honor a la sanación! ¡Llegando al observatorio Gibraltar! Quiero... ...perfeccionar mi técnica, compadre! ¡Vamos! ¡Bastante nuevos somos! ¡Ah! ¡Me sacaron a Ferra! ¡Qué boludo! Bueno, a ver quién soy... Reaper... La muerte camina entre ustedes... ...cambiando de posición... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Broglie No! Gracias Broglie Puto Está bien Vamos a 4 minutos Está bien Sinti me llama Sinti me llama Llegando al observatorio Gibraltar Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 ¡Protegeré a los inocentes! ¡Protegeré a los inocentes! ¡Mi correta está bajo ataque! ¡Vamos a detener esa carga, gente! ¡Vamos a detener esa carga! ¡Sí, papi! ¡Ah, lo tenía arriba! ¡Lo tengo arriba, lo tengo arriba al cabaquero, eh! ¡Guarda arriba! ¡Voy! ¡Mi equipo me necesita! ¡Mi equipo me necesita! ¡Por qué apretó el chip como para correr, no! ¡No puedo avanzar, eh! ¡Guarda! ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡Curación! Tenemos una arriba. si alguien me cura le damos a todos ahí viene más y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad cómo se la puse! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos gente, que no avance más. ¡Bien carajo! La jugada de la partida. La jugada de la partida. ¡No! ¡Es la hora de la verdad! Re triste la jugada de la partida. ¡Veintidós eliminaciones! ¡Wow! No la dejamos mover, ¿eh? Olvídate. Llegando a idios. ¿Qué onda la gente? ¡Protegeré a los inocentes! ¡Cuidado ahí! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Joder! ¡No la de la de la partida! ¡Cuidado ahí! ¡Ah! ¡Ejo de puta! ¡Protegan Mitoreta! ¡Sistemas de Raptora en línea! ¡Sirtio! ¡Gran potencial! ¡Escuchemos esas armas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor de puta! ¡Gracias al final! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Uy, la tormenta que se viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola. Sí, pero no querés jugar a esto. Hola. Hola. ¿Se escucha cuando hablo? ¿Se escucha cuando hablo? ¿Se escucha cuando hablo? No se escucha. ¿Se escucha cuando hablo? No se escucha cuando hablo? No se escucha cuando hablo. No se escucha cuando hablo? No se escucha cuando hablo. No se escucha cuando hablo. No se escucha cuando hablo. ¿Se escucha cuando hablo la concha bien de tu madre? ¿Se escucha? ¿Se escucha cuando hablo la concha bien? ¿Se escucha cuando hablo? ¿Se escucha o no se escucha un carajo? ¿Se escucha cuando hablo la concha bien de tu madre? ¿Se escucha cuando hablo la concha bien de tu madre? ¿Se escucha cuando hablo la concha bien de tu madre? No fallaré de nuevo. Qué pijazo que no escuchen, boludo. Yo lo escucho al otro inútil y no me escuchan a mí. ¿Por qué mierda estoy muteado? Únense a mí. Cesa tu resistencia. ¡Tomen esto! ¡Dios mío! Si no me contesta ningún pelotudo. No los quiero escuchar, el pelotudo este. ¡Ahora no podemos perderlo! ¡Arriba! Ganamos. La jugada de la partida. Acérquense para un ataque especial. Cesa tu resistencia. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¿Por qué salí? Porque se me muteó y me rompió las pelotas. Así que... Nada. La termino así. Fueron un par de victorias lindas. Alguna derrota. Pero nos vemos, chiquitines. Dos besitos.